Canal 6 TV De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying o acoso escolar en educación básica, ya que afecta a cerca de 19 millones de alumnos de escuelas públicas y privadas. Investigaciones del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México detallan que de los poco más de 26 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, el 60 y 70% han sufrido bullying. Ante este escenario, el acoso escolar se ha convertido en un grave problema que ha ido en aumento, al grado de que 7 de cada 10 personas han sido víctimas de violencia. Los niños afectados por bullying en la escuela experimentan humillaciones, actos de violencia que les provoca baja autoestima, bajo rendimiento escolar, deserción, así como problemas de sueño, pérdida de apetito, depresión y en ciertos casos pueden ser mortales. Dependiendo del bullying que les hagan, le afecta a los niños y a veces hasta los llevan suicidio. Los niños también están mal al no comentarnos a nosotros como padres porque nosotros nos podemos ayudar. Mi hijo a mí me ha comentado lo que llega a pasar con sus compañeros y yo le digo que está mal. Yo hablo con el hijo, tú no tienes, a lo mejor por qué tratarlo así o decirle algún comentario que lo lastime, porque tú no sabes cómo va a reaccionar. De acuerdo con los especialistas, la confianza entre padres e hijos podrá evitar que se presenten casos de violencia dentro de las escuelas que deriven en la muerte de un menor, pues según datos de la Secretaría de Salud, el 59% de los suicidios de estudiantes interviene en el acoso físico, psicológico y cibernético. Pues más que nada es comunicación con los papás y ganarnos la confianza de los hijos para que los hijos nos platiquen todo. Y muchas veces nosotros como padres nos rechazamos porque ahorita no, tengo tiempo. Son errores que uno como padre comete.